¿Qué son las normas objeto de control? ¿Qué son las normas objeto de control? ¿Qué son las normas objeto de control? Aquellas normas que en su efecto también tengan características inconstitucionales por defecto de haber declarado la norma anterior a esta inconstitucional. ¿Quiénes son las personas que tienen la posibilidad de presentar estos procesos? Este catálogo está establecido en el Código Procesal Constitucional y es cerrado sobre cuáles son las personas que pueden presentar este proceso. Primero, el presidente de la República que tiene la posibilidad de presentar un proceso de inconstitucionalidad, el fiscal de la nación, el defensor del pueblo, el 25% del número legal de congresistas de la República tiene la posibilidad de presentar, 5.000 ciudadanos con firmas comprobadas de la Jurada Nacional de Elecciones que también tienen la posibilidad de presentar un recurso de inconstitucionalidad. Recordemos que, por ejemplo, ya ha habido amplios procesos de inconstitucionalidad que han sido respaldados también por demandas ciudadanas, incluso auspiciadas o ayudadas por la Defensoría del Pueblo en algún momento. Y también el 1% de los ciudadanos del respectivo ámbito territorial cuando se trata de una ordenanza municipal, siempre que este porcentaje no excede la cantidad de 5.000 ciudadanos. También tienen posibilidad de presentar acciones de inconstitucionalidad los presidentes de los gobiernos regionales, los alcaldes provinciales, los colegios profesionales en materia de su especialidad. Muchas gracias.